viejas casas nuevas donde pasar casas nuevas la verdad las cosas que todo eso ahí se llama por venir abajo casas nuevas y hay un lugar que le llaman el tungaral de mal apodo porque había muchas ranas dicen y entonces lo que son de por ahí se enojan que le digan que bueno se enojaba yo no sé hasta ahorita va se enojaban que les dijeran que eran del tungaral porque hay muchas ranas o sapos que se yo y en invierno hacen mucho tungara 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 entonces este vamos a ir más abajo hay una colonia que se llama el congo vamos a ir a ver dicen que ahí hay puede encontrar comida vamos a ir a ver dijo el ciego le vamos a meter aquí para abajo pero yo llevo hambre voy a buscar comida ya a la colonia el congo después vamos a bajar vamos a subir estamos esperando el café de palo aquí ve para este frío en la colonia el congo continúa la calle acá aquellos que están allá son los cerros para jucuarán cerros de jucuarán mucho nacimiento de agua acá está bonita la calle hey tabo chepe atrás queda la ciudad del tránsito era donde se venía a comprar las cosas para comer entre la semana esta es la escuelita de acá es la iglesia católica están las mascotas estamos aquí cortando ramas de jocotes porque vamos a llevar jocotes para trasplantar allá aquí está Luis aquí está Luis aquí está el de acá aquí están los ganchos aquí están los ganchos aquí están los ganchos que han hecho acá esto sí ya está agarrando vida esto es nuevo hace cinco años que vine no no estaba todo esto y bien cercadito acá bien adornado mire y acá es una iglesia católica que han hecho ahí aquí compramos comida tortillas y queso porque no hay nada más tortillas y queso es lo que hemos hallado porque ya para donde vamos yo creo que no hay nada de eso que está todo esto bien concurrido todo eso ahí para allá va hacia el espino un montón de carros acá para allá autobuses casi no pasan acá y bueno cuando yo conocí hace 20 años aquí lo más que habían son 15 casitas hoy no es todo esto está lleno de casas residencias grandes buenas caserencos este era el terreno que era de mi mamá está el palo ese palo de arrayán dicen ya está las palos el palo de papaya vaya los guineos a saber si ya darán ya le cortaron ahí está ahí matas de piña también está bien bonito acá está bien bonito ahorita hay una que eso sí que aquí es súper caliente yo ahorita ando acá caminando y estoy sudando y le voy a llevar estas maletas para allá también del jardín que tiene acá tiene un montón de patos y pollos y todo eso mire allá andan ahí están ve aquí es donde vivía mi hermano balbino y murió hace como unos 3 4 meses murió y aquí han sembrado matitas de huerta ve esta una esta otra esta otra esta bueno eso es bonito y aquí habían sembrado pipianes quizás y aquí van ah acaban de sembrar también ve eso es lo bonito que acá se siembra y la tierra es bien agradecida y esta casa a ver para qué a saber por qué han enterrado eso aquí hay otra cosa como tipo fosa allá están otras como tipo fosa a saber este qué será ahí ya me acaban de explicar acá que este es un chiquero que tienen entonces porque cuando van a matar un pollo lo agarran unos dos días antes y lo ponen acá para que no coma suciedad dos o tres días antes o más para que no coma suciedad entonces y ya el pollo esté limpio de su organismo y así lo mismo la carne ya está más más limpia está buena buena la idea eso era así mi mamá lo hacía así aquí hay unas llantas de carro ve que ya tenían carro palitos de papaya ahí están las matas de huerta aquí está la caña de azúcar allá está otro palo de limón ahí está un palo ese que está allí es de mamón está un palo de almendro ahí están palos de izote para el izote creo que no es muy bueno acá por lo caliente que es pero pero aquí aquellos cocos no los han bajado porque con esas cosas blancas este bajan los cocos pero aquellos están más altos ya no los alcanza creo yo están los palos de coco aquí está el pozo miren ahí hay limones esto es vida aquí en el campo miren aquí están los tamaños limonotes ve este ya está ve ya han de tener agua no están tiernitos ahí está el palito tiene bastante está la pila la ramadita que le han hecho ahí esa del sol tal vez cubre un poquito los horconcitos que pusieron ya aquí es donde vive mi hermana esto es para el coco hay tres palos cuatro palos de coco tienen cocos allá están ve ahí es donde se bañan y aquí quizás los tienen para tener y estos chiqueritos aquí para qué son quizás para tener pollos no vas a ver qué y este es el servicio el sanitario la letrina no sé cómo le llaman aquella es como una ah es la cocina ya y aquí es donde donde duermen y esto aquí qué es es como una bodega ah bodega y allá es la cocina la cocina y allí ya es de ladrillo y allá es donde donde duerme ah este es el palo de tamarindo miren está un palo de tamarindo ahí lleva ya el producto pareciera ser que no no son muy buenos no son no están muy grandes esto comienza ¿verdad? sí pero y eso va a seguir creciendo solamente se le ve como dos semillas nomás sí así está yo he visto otros palos que tienen unos frutos más grandes tienen hasta buzón acá ve como oh sí hombre ya tiene hasta hijos sí bueno acá a continuación les voy a presentar miren cómo se ven acá estos campos de limpio llenos de pastos hace 25 años cuando yo vivía acá todo esto era lleno de árboles de espina llamado mongoyanos si se mira la vista aérea miren a través del drone se mueve bastante porque está haciendo bastante viento es increíble que cuando ya se suben unos 20 metros o más como de 20 metros ya este se empieza a mover bastante fuerte el drone a causa del viento pero abajo no hace viento y se siente la gran calor que el que está allá es el volcán de San Miguel mire cómo se ven los campos ahí todo bien bien limpio bien desmontado las casas que se ven ahí al fondo esas casas tienen menos de de dos años aquí estamos en la entrada de Montefresco casas nuevas y mire vamos a comer de estos pastelitos bien ricos acá ve que les parece a como son a 6 por el dólar 6 por el dólar ahí está antes era un callejón bien feo por venir abajo esta es mi hermana nada más que ella se llamaba María Ángela María Ángela Martínez esto pertenece al departamento de es Concepción Batres acá Usulután Guadalupe M y una R Martínez Rivera originaria de Jucuarán Guzulután y este es el tío Bambino fue una gran persona en todo el municipio ayudó a tantas personas ella era partera adiestrada la querían mucho fue una buena madre lo que yo entiendo lo que yo el concepto que tengo pues que ella fue mi madre acá en tierra en el cielo no lo vamos a volver a ver como muchos dicen que en el cielo se van a ver pero yo no tengo esa creencia cada quien va a lugares diferentes y pues imagina si allá van a ver los que han de ser salvos han de ser millares de millares pero les guardo buenas memorias de ella buenas enseñanzas que me inculcó y y en honor a esa memoria este es que hago este video y y he tomado la decisión de visitarla aquí está mi hermano está la par de ella que hicieron la tumba y y y y y y